La Biblia dice, Nosotros nos encontramos en el cuarto donde comenzamos la experiencia, al comienzo, y el Señor entra nuevamente de una manera poderosa, su presencia, lo llenó todo su presencia, iluminó todo el cuarto, aquel lugar se llenó de su gloria, era hermosísimo estar delante de Él, Él nos dijo, hijos, ahora les voy a mostrar mi reino, les voy a mostrar mi gloria, y nosotros inmediatamente nos tomamos las manos y comenzamos a subir, de repente yo miré hacia abajo y vi que estábamos saliendo de nuestro cuerpo, y nosotros ya estábamos vestidos de unos mantos blancos, pero nuestros cuerpos quedaron ahí, nosotros comenzamos a subir, fue a una velocidad muy grande, inmediatamente llegamos a un par de puertas, que era la entrada al reino de los cielos, nosotros estábamos maravillados por lo que nos estaba ocurriendo, pero Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí con nosotros, habían dos ángeles, cada uno tenía cuatro alas y comenzaron a hablarnos, pero nosotros de repente no entendíamos lo que ellos nos decían, su lenguaje era muy distinto al de nosotros, no era ningún lenguaje, ningún idioma parecido a los de la tierra, pero estos ángeles comenzaron a darnos la bienvenida al reino de los cielos, y abrieron aquel par de puertas inmensas, y nosotros entramos y nuestra vista se perdió en algo tan maravilloso, un prado inmenso, glorioso, pero muy hermoso, y comenzamos a ver distintas cosas, recuerdo que apenas entramos, una paz llenó nuestra alma por completo, la Biblia dice que Dios nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, lo primero que yo vi fue un venado, y le pregunté a una de mis compañeras, Sandra, ¿usted está viendo lo mismo que yo veo? ella ya no estaba llorando ni gritando como cuando vimos el infierno, ella me miró sonriendo y me dijo, sí, Saúl, estoy viendo un venado, con esa palabra pude entender y pude confirmar que era real, ciertamente estábamos allí en el reino de los cielos, y aquel horror del infierno se nos olvidó por completo, estábamos allí gozando de la gloria de Dios, nosotros entramos y pudimos acercarnos hasta donde estaba aquel venado, y detrás de aquel venado había un árbol, un árbol inmenso que estaba en el centro de aquel paraíso, la Biblia dice en Apocalipsis 2, versículo 7, dice que a todo aquel que venciere, Dios nos dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, este árbol es un símbolo de Jesús, porque Cristo es la vida, la vida eterna, detrás de aquel árbol había un río de aguas tan transparentes y tan cristalinas como nunca la hemos visto aquí en la tierra, y nosotros queríamos quedarnos en aquel sitio, le clamábamos por muchos momentos al Señor, le decíamos, Señor, por favor, no nos saques de este lugar, queremos estar aquí para siempre, no queremos volver a la tierra, y el Señor Jesús solamente nos decía, es necesario que ustedes vean y cuenten y den testimonio de lo que yo tengo preparado para los que le aman, porque vengo pronto y mi galardón conmigo, nos decía el Señor, y cuando vimos aquel río, salimos corriendo apresurados a sumergirnos en aquellas aguas, como dice la Biblia, como dice la Escritura, que el que cree en Cristo, como dice la Palabra, de su interior correrán ríos de aguas vivas, y este río que estábamos viendo, sus aguas parecían tener vida, y nos sumergimos en aquellas aguas, y dentro del agua y fuera de ella podíamos respirar normalmente, y aunque aquel río era muy profundo, había unos peces de muchísimos colores, y la luz dentro del río y fuera de él era normal, porque en aquel lugar, en el río de los cielos, no vimos que la luz proviniera de algún lugar, sino que todo era muy iluminado, la Biblia dice que Cristo es la luz de la ciudad, y de repente le preguntamos al Señor, al tomar aquellos peces en nuestras manos, y al sacarlos, descubríamos que estos peces no morían, y íbamos corriendo donde el Señor a preguntarle, Señor Jesús, y estos peces, porque al sacarlos del agua no mueren, Señor, el Señor sonreía y nos respondía diciendo, que aquí no existe la muerte, ni dolor, ni llanto, pero cuando salimos de aquel río, todos salimos corriendo por muchos lugares, queríamos tocarlo todo, experimentarlo todo, queríamos traerlo todo a casa, estábamos maravillados, las cosas que vimos en el cielo no se pueden explicar, el apóstol Pablo fue arrebatado, pero él vio cosas que no pudo nunca jamás expresar, porque la grandeza de ella, la grandeza de aquellas cosas que van en el reino de los cielos, casi que no se puede describir, y llegamos rápidamente a un lugar inmenso, un lugar maravilloso, un lugar de muchas piedras preciosas, un lugar donde todo era de oro, o de esmeraldas, o de rubíes, de diamantes, el piso era de oro puro también, llegamos a un lugar donde habían tres libros, estos tres libros eran muy grandes, el primero de ellos era una Biblia de oro, la palabra dice en el libro de los Salmos, que la palabra es eterna, la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre, lo que estábamos viendo no era otra cosa sino una Biblia de oro muy grande, sus páginas, su escritura, su pasta era de oro puro, el segundo libro que también pudimos ver, era un libro más grande que la Biblia, este libro estaba abierto, y había un ángel que estaba sentado escribiendo con una pluma en aquel libro, con el Señor Jesús nos pudimos acercar hasta donde estaba aquel ángel, y lo que pudimos ver es que este ángel estaba escribiendo todas las cosas que la gente está haciendo en la tierra, todo lo que ellos hacen con el día, con la fecha, con la hora que era escrito allí, para que se cumpla la palabra donde dice que en aquel día los libros fueron abiertos, y que todas las personas, que todos los hombres fueron juzgados conforme a las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros, y este ángel estaba escribiendo todo lo que la gente hacía aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, nos apartamos hasta donde estaba el tercer libro, y este libro era más grande aún que el libro de los hechos, y estaba cerrado pero nos acercamos hasta donde estaba aquel libro, y pudimos tomarlo entre nosotros siete y pudimos levantarlo por una orden del Señor, y lo bajamos sobre una columna que hay en el reino de los cielos, que maravilloso que las columnas del cielo no eran como las de la tierra, sino que estas columnas eran como en trenza, eran de distintas piedras preciosas, habían algunas de diamantes, otras eran de esmeralda pura, otras eran de oro, otras tenían combinaciones de piedras preciosas, pero ahí pude entender, por fin pude comprender que Dios es dueño de todo el oro y de la plata, Él dijo, mío es la plata, mío es el oro, ahí comprendí que Dios es absolutamente rico, que Él es dueño de toda la riqueza del mundo, ahí pude entender también que el mundo y su plenitud le pertenecen a nuestro Dios, y que Él quiere darlo a todos aquellos que le pidan con fe, Él dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, este tercer libro que pudimos bajar sobre aquella columna, al abrirlo era tan grande que para abrir de una página a la otra teníamos que caminar, y comenzamos a intentar leer en aquel libro porque el Señor nos decía, lee porque yo te doy, y nosotros como que no entendíamos la escritura de aquel libro, no era una escritura terrenal, no se parecía a ningún idioma sobre la tierra, era algo plenamente celestial, pero nosotros por el Espíritu de Dios podíamos entender, podíamos comprender, y de repente como que una venda se quitó de nosotros siete, y pudimos leer tan claro como leer el español las páginas de aquel libro, y pudimos comprobar que allí estaban escritos el nombre de cada uno de nosotros siete, este libro no era otro sino que el libro de la vida como nos dijo el Señor, al comenzar a leer descubrimos de repente que aquellos nombres no eran aquellos con los que se nos llamaba en la tierra, sino que estos eran unos nombres nuevos, para que se cumpla lo que la palabra dice, que Dios nos daría un nombre nuevo, el cual nadie sabe ni conoce sino solamente aquel que lo recibe, y nosotros pudimos pronunciar nuestros nombres, pero una vez que regresamos a la tierra, una vez que el Señor nos hizo descender a la tierra, aquellos nombres se ahorraron de nuestra mente, se ahorraron de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es eterna, y la palabra de Dios tiene que cumplirse, amigos, la Biblia dice, no permitas que nadie tome tu corona, no permitas que nadie quite o surpe el lugar que Dios tiene escogido para ti, allí hay millones de cosas maravillosas que no podemos nunca hablar ni poder expresar con nuestra boca, pero te digo algo, Dios está esperando por ti, la palabra dice que solamente aquel que persevere hasta el fin, y solamente este, este será salvo. Cuando comenzamos a subir al reino de los cielos, llegamos a un lugar muy hermoso donde habían unas puertas preciosas, y allí en esas puertas habían dos ángeles, ellos comenzaron a tener un diálogo, pero este diálogo era un idioma angelical, no podíamos entender lo que se decía, pero el Espíritu Santo que iba con nosotros, Dios nos permitió entender lo que estos ángeles decían, nos estaban dando la bienvenida por el poder haber llegado a este lugar. Cuando estuvimos ahí en esas puertas, el Señor Jesucristo colocó su mano sobre estas puertas y abrió, nosotros no hubiéramos podido entrar hacia ese lugar, si no hubiera sido porque íbamos de la mano del Señor. Comenzamos a apreciar todo lo que había allí en aquel lugar, nuestros ojos se enmaravillaban de todo lo que estaba en aquel lugar, comenzamos a ver un lago gigantesco, un árbol que estaba allí plantado, este árbol era el árbol que habla la palabra de Dios, que es el árbol que va a estar allí, el árbol de la vida. Después de esto, nos dirigimos hacia allí donde estaba este lago, y allí en el lago comenzamos a ver que debajo del agua se movían unos peces, fue tanto la maravilla de lo que estábamos viendo, que con mis compañeros decidimos sumergirnos debajo del lago, comenzamos a nadar debajo del agua, y comenzamos a ver como muchos peces se movían de un lado hacia otro, y nos acariciaban, estos peces no vivían de nosotros como normalmente los sentimos aquí en la tierra como lo vemos, sino que allí la presencia del Señor les daba la tranquilidad para que ellos viniesen hacia mí, porque no les íbamos a hacer ningún daño. Y fue tanto la maravilla que yo tomé uno de estos peces en mis manos, y los saqué, y me di cuenta como este se quedaba quietecito allí, apreciando la presencia del Señor. Lo puse nuevamente en el agua, y hacia lo lejos comencé a darme cuenta que había unos caballos blancos, como lo dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 19-11, que el que lo va a montar se llamará Fiel y Verdadero, estos caballos donde el Señor va a venir a arrebatar a su pueblo, a su iglesia. Y yo me dirigí hacia estos caballos, y comencé a acariciarlo, y el Señor me acompañó y me permitió que montase en uno de estos caballos. Cuando comencé a cabalgar en uno de estos caballos, comencé a sentir por primera vez algo que nunca jamás aquí en la tierra había sentido. Comencé a sentir por primera vez la paz, la libertad, el amor, y la santidad que se vive allí en aquel lugar tan precioso. Comencé a disfrutar de todo lo que podía ver mis ojos. Comencé a disfrutar de ese paraíso tan hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Veíamos también la mesa que está servida, que no tiene ni principio ni final. Vimos allí las sillas que están preparadas para nosotros. Comenzamos a ver también unas coronas que están allí listas para que nosotros las poseamos, esa corona de vida eterna. Vimos allí los manjares que están servidos para que cuando lleguen las bodas del Cordero podamos comer de estos manjares que Dios también ha preparado para nosotros. Unos seres angelicales se movían con unas telas blancas allí para preparar los mantos que Dios está preparando para nosotros. Me maravillaba de todo lo que podía ver allí en aquel lugar. Aún trataba de mirar de a todo lado por algo dice la palabra de Dios que tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Nos volvimos niños en aquel lugar. Comenzamos a disfrutar de todo lo que había allí, de las flores, de las moradas que Dios ha preparado. Dios nos permitió entrar a estas moradas. En ese momento nos dirigimos hacia un lugar donde habían muchos niños. Y el Señor en ese momento comenzó a compartir con cada uno de ellos, a jugar con ellos. Comenzó a estar ahí en medio de ellos y le dedicaba el tiempo suficiente a cada uno y disfrutaba con ellos. Nosotros nos acercamos al Señor y le dijimos, Señor, ¿estos niños son los que van a nacer allí en la tierra? El Señor nos dijo, no, estos niños son los que son abortados en la tierra. En ese momento me estremecí porque dentro de mí había algo que me estremecía, algo que yo había hecho en el pasado. En el tiempo en que yo no conocía al Señor, compartí con una mujer y en ese tiempo ella quedó embarazada. En ese momento yo no sabía qué hacer. Le pedí a ella que me diera un tiempo para tomar una decisión. Pasó el tiempo y cuando fui a tomar una decisión y a decírsela a ella ya había sido muy tarde porque ella había abortado. Eso había marcado mi vida. Desde ese principio, aún aunque yo le había recibido al Señor, yo no me sabía perdonar. No sabía perdonar ese error que había cometido en mi pasado. Pero Dios iba a sellar esa herida. Me permitió que entrara hacia ese lugar. Ariel, ¿sí ves a esa niña que está allí? Esa niña es tu hija. Cuando me dijo esto, comencé a sentir cómo esa herida que había estado durante mucho tiempo ahí se cerraba. Me permitió que yo me dirigiera hacia ella y ella viniese hacia mí y yo la pudiera tomar en mis manos, pudiera ver sus ojos y pudiera escuchar de su boca una palabra que me dijo, Papá, comencé a comprender y a sentir que Dios había extendido su misericordia que me había perdonado y que yo tenía que aprenderme a perdonar a sí mismo. Querido amigo que me escucha, yo te quiero decir algo. Dios ya perdonó tus pecados. Ahora tienes que aprender a perdonarte a sí mismo. Le doy gracias a Dios por permitirme contar este testimonio, llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra porque este testimonio es del Señor. El Señor nos permitió recibir esta revelación. Espero que cada uno de mis hermanos que me escuchó reciba la bendición de este testimonio y la lleve a muchos lugares. Que el Señor te bendiga. Quitará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nosotros llegamos se abrieron estas puertas grandes y empecé a mirar un valle de flores preciosísimo que su aroma era exquisito. Empezamos a caminar y cuando entramos empezamos a sentir una libertad, algo que tal vez nosotros no habíamos sentido o experimentado aquí en la tierra. Empezamos a sentir una paz, algo que invadía todo nuestro corazón, unas ganas de libertad y seguíamos caminando pero empezamos a ver estas flores. Estas flores eran preciosas, eran únicas, cada pétalo era diferente, cada pétalo era genuino, cada pétalo tenía un color único. Y le dije dentro de mi corazón a mi Señor que quería tener una flor de estas. Simplemente el Señor dijo que aún con sus gestos, con su boca, dijo que sí. Nos acercamos a ella y empezamos a halar esta flor y empezamos a halar y nada le sucedía pero tampoco salía de la tierra. Estaba intacta, no le dañaban las flores, no se le dañaban los pétalos ni se le dañaban las hojas, simplemente estaba ahí. Pero seguíamos halando, pero el Señor rompió el silencio con algo, dijo aquí todo se hace con amor, simplemente colocó su mano y la flor se le rindió en su mano y la entregó hacia nosotros. Seguíamos caminando ahí pero aún este aroma seguía con nosotros, el aroma de este hermoso jardín. Seguíamos caminando pero llegamos a un sitio donde habían unas puertas muy hermosas, las puertas no eran lisas, no tenían piedras preciosas incrustadas y estas se abrieron y cuando llegamos, llegamos a un salón donde había una cantidad de gente, donde todos corrían con afán, todos corrían, unos llevaban sobre sus hombros como unas telas blancas, resplandecientes, otros llevaban unos hilitos de oro, otros llevaban como unas bandejas con algo sobre ellas, eran como unos escudos y todos corrían con mucho afán y nosotros le preguntamos al Señor que por qué había tanto afán, que por qué todos estaban como preparando algo. El Señor hizo acercar a un joven, este joven tenía una tela en sus hombros y este hombre simplemente miró al Señor y cuando el Señor le preguntó que para qué era esa tela, él simplemente lo seguía mirando y dijo Señor, Tú sabes para qué son estas telas, estas telas son para fabricar en los mantos de los redimidos, los mantos de la gran novia. En ese momento sentimos como una alegría, una paz. La palabra de Dios nos dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8. Cuando salíamos de ahí sentíamos más paz, porque era precioso sentir que Dios está fabricando algo precioso para nosotros, que simplemente Él tiene el espacio y el tiempo, porque Tú eres importante para Él. Salíamos de ahí y nuestra vista se perdía en cada cosa, en cada detalle del cielo, cada cosa tenía como vida propia y cada objeto que había ahí solamente daba la gloria de Dios. Llegamos a un sitio donde habían millones de millones de niños de todas las edades. Cuando llegó el Señor, todos los niños quisieron abrazar a Jesús, quisieron sentir más su amor, porque esa era la pasión de ellos. Jesús era la pasión de cada niño que había ahí. Nosotros aún quisimos llorar de la misma alegría de que veíamos al Señor, cómo consentía a cada uno de ellos, cómo le daba aún besos, cómo les acariciaba sus manos y vimos cómo ángeles se acercaban a Él y traían pequeñitos, niños bebés, envueltos como en un lino y les venían y se los presentaban a Él y Él simplemente los acariciaba, les tocaba su mejilla y les daba un beso en la frente y los ángeles se los llevaban. Nosotros nos acercamos hacia el Señor y le preguntamos a Él que por qué tenían tantos niños, que si esos niños eran los que iban a mandar a la tierra. El Señor quebrantó su voz por un instante y dijo no, esos niños no son los que son enviados a la tierra, son los que son abortados, los que no quieren ellos, los que no quieren la tierra, esos son mis niños y yo les amo. Yo incliné mi rostro y aún tembló mi voz para hacerle una pregunta. Cuando yo no conocía del Señor, cuando no conocía la gran vida que era Él, simplemente como toda persona tenía errores y pecados, entre esos aborté, y llegó el momento que tenía que estar cara a cara con el Señor y simplemente le hice una pregunta, le dije Señor, ¿aquí está el bebé que un día aborté? El Señor me dijo sí y simplemente empezamos a caminar hacia un lado y empecé a ver un niño precioso, hermoso, pequeño y al pie del niño había un ángel. El ángel miraba al Señor y el niño nos daba la espalda. En ese momento el Señor me dijo, mira ahí está tu niño. Me quise acercar hacia Él y corrí hacia Él pero el ángel con su mano simplemente me detuvo. Él me mostró que tenía que escuchar al niño y en ese instante empecé a escuchar la voz de este pequeño. Él decía mirando hacia allá hacia aún hacia los demás niños decía ya casi viene mi papi y mi mami le preguntaba al ángel y el ángel mirándome le contestó y le dijo sí, ya casi viene tu papá y tu mamá. No sé porque tal vez escuché esta palabra tal vez no tengo cómo sustentar esta palabra pero solamente sé que en mi corazón fue el mejor regalo que Dios me pudo dar. Este nene no lo decía con odio no lo decía con ira no lo decía con dolor sabiendo que tal vez nosotros no le habíamos permitido nacer simplemente esperaba esperaba con el amor que Dios había colocado en su corazón. Seguíamos caminando pero mientras que yo me alejaba de este bebé simplemente tengo en mi corazón una pequeña imagen de él un pequeño recuerdo de él y sé que cada día tengo que esforzarme más para estar allá con él ya tengo un motivo más porque alguien me espera en el reino de los cielos. La palabra nos dice en Isaías 65 versículo 19 y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niños que mueran de pocos días. nos trasladamos a un lugar donde habían unos montes pequeños y venía el Señor Jesús danzando y al frente de él una multitud vestida de vestiduras blancas y alzaban sus manos con olivos olivos verdes que al moverlos destilaban aceite. Dios tiene grandes cosas para ti Dios ha preparado grandes maravillas y privilegios para ti es tiempo de que coloques tu vida delante de él que Dios los bendiga. En el reino de los cielos vimos cosas maravillosas como lo dice la palabra de Dios en primera de Corintios 2.9 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman en el momento que llegamos al reino de los cielos fue algo increíble y espectacular ver tantas cosas tanta maravilla de sentir la gloria de Dios allí cuando llegamos a aquel lugar llegamos a un lugar muy especial un lugar donde habían muchos niños podría decir que habían millones de niños en aquel lugar nos podíamos dar cuenta que habían niños de diferentes edades y en el cielo estaba dividido como en secciones veíamos que había como una especie como de salacuna veíamos niños de dos de tres de cuatro años y podíamos darnos cuenta que en el reino de los cielos los niños van creciendo también nos dimos cuenta que allí en el reino de los cielos hay una escuela donde a aquellos niños se les enseña la palabra de Dios esto lo hacen los ángeles donde les enseñan cánticos espirituales y como glorificar al Señor Jesús cuando el Señor Jesús llegó a aquel lugar nos podíamos dar cuenta la alegría tan inmensa de nuestro Rey de Jesús de Nazaret aunque no podíamos ver su rostro podíamos ver como su sonrisa invadía aquel lugar y Él cuando veía aquellos niños los niños se abalanzaban sobre Él y podíamos ver en medio de aquellos niños a María la madre de Jesús aquí en la tierra era una mujer hermosa no la vimos ni en un trono ni vimos que nadie la estaba adorando sino era una mujer más una persona más que había llegado al reino de los cielos que ella aquí en la tierra tuvo que ganar su boleto para la vida eterna era una mujer hermosa tenía un manto blanco en su cintura se ceñía un cinto dorado y su cabello usaba hasta la cintura esta mujer estaba allí en medio de aquellos niños hemos escuchado a mucha gente aquí en la tierra que adora a María como la madre de Jesús pero yo quiero decirte amigo que la palabra de Dios dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí que la única entrada para el reino de los cielos es Jesús de Nazaret también en este lugar nos pudimos dar cuenta que no había sol no había luna y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 22 5 no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor la iluminará y nos pudimos dar cuenta en aquel lugar la gloria tan preciosa de Dios si aún el infierno es difícil de describir aún más las cosas celestiales la perfección de nuestro Creador cuando estábamos en aquel lugar lo único que hacíamos era correr queríamos saber todo lo que había allí en aquel lugar podíamos acostarnos en aquel prado y podíamos sentir la gloria de Dios aquel silbido apacible aquel viento que acariciaba nuestro rostro era algo increíble en medio del cielo en la mitad del cielo podíamos ver una cruz inmensa una cruz en oro puro pero esto nosotros creemos y estamos convencidos que no era un símbolo de idolatría sino como símbolo que a través de la cruz del Calvario de a través de aquel sacrificio de Jesús de Nazaret tenemos entrada al reino de los cielos seguíamos caminando por aquel lugar era algo fascinante poder estar al pie del Señor Jesús allí pudimos conocer en realidad cuál era al Dios que nosotros servíamos a ese Jesús de Nazaret todos nosotros nosotros de pronto pensamos que allá arriba está Dios esperando a que nosotros pequemos y caigamos para Él mandarnos al infierno pero en realidad no es así pudimos ver la otra cara de Jesús aquel Jesús que es amigo aquel Jesús que cuando tú lloras Él llora al pie tuyo aquel Jesús de amor de perdón de misericordia aquel Jesús que nos recibe en su mano para ayudarnos a seguir este camino hacia la salvación el Señor Jesús nos permitió ver también un personaje de la Biblia pudimos ver al Rey David aquel Rey David que nos habla la Palabra de Dios era un hombre de hermoso parecer era alto en su rostro reflejaba la gloria de Dios todo el tiempo que estuvimos en aquel lugar en el Reino de los Cielos David lo único que hacía era danzar y danzar y remolinear y darle la gloria y la honra a Dios yo te quiero decir amigo hoy que tú estás escuchando ese testimonio dice la Palabra de Dios en Apocalipsis 21-27 no entrará en el Reino de los Cielos ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida y quiero decirte también que los valientes arrebatan el Reino de los Cielos que Dios te bendiga porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo 2 Corintios 5-10 cuando estábamos allí en el Reino de los Cielos pudimos divisar aquella Nueva Jerusalén de la cual nos habla la Palabra en Juan 14-2 en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo no os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros nosotros pudimos estar allí en esta ciudad de la ventral a esta ciudad podía nos dice que su material era de jaspe pero que la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio nosotros la pudimos ver y esta ciudad realmente es maravillosa ¿sabes? Jesús fue a preparar estas moradas para nosotros y pudimos estar allí y pudimos entrar a esta ciudad podíamos ver que cada una de estas moradas o casas tenían un nombre escrito en frente de la persona a quien va a pertenecer esta casa y esta ciudad aún no está habitada pero ya está preparada para nosotros pudimos entrar a estas casas y ver todo lo que había allí pero al salir olvidamos por completo lo que acabábamos de ver lo que sí recordamos es que las columnas que tienen estas moradas son contorneadas en diferentes tipos de piedras preciosas podíamos ver que tenían oro puro y el oro de esta ciudad como habla la palabra es casi transparente es demasiado brillante si el oro de la tierra es hermoso no se alcanza a comparar con la hermosura del oro que hay en el cielo después de esto fuimos dirigidos hacia un lugar donde habían muchísimos cofres en aquellos cofres habían lágrimas cristalizadas y estas lágrimas son aquellas lágrimas derramadas por los hijos de Dios aquí en la tierra pero no son lágrimas de quejas sino son esas lágrimas que tú derramas cuando estás en la presencia de Dios son lágrimas de arrepentimiento lágrimas de agradecimiento Dios las tiene guardadas como un precioso tesoro allí en el cielo así como lo menciona el Salmo 56.8 también pudimos llegar a un lugar donde habían muchísimos ángeles y aunque en todo el cielo habían diferentes tipos de ángeles en este lugar había un tipo especial pudimos ver que Jesús que Dios tiene para cada uno un ángel específico y Él nos mostraba que este ángel nos acompaña durante toda nuestra existencia y Jesús nos presentó a cada uno nuestro ángel y pudimos conocer algunas cosas de cada uno personalmente pero Él nos dijo que estas cosas no las podríamos revelar el Salmo 91.11 dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos luego fuimos hacia otro lugar donde habían muchos casilleros y en aquellos casilleros habían flores flores diferentes habían algunas flores que estaban bastante abiertas que eran preciosas eran muy hermosas estaban radiantes habían otras flores que estaban un poco decaídas y habían otras flores que simbólicamente parecían marchitas y le preguntamos a Jesús que significaban todas aquellas flores y entonces Él nos dijo mira es que para mí tú eres como una flor y entonces tomó una de aquellas flores que estaba resplandeciente y dijo esta flor muestra el estado de tu comunión conmigo luego de esto la dejó allí y tomó otra de estas flores una que estaba un poco decaída y entonces Él dijo mira sabes esta persona está teniendo una prueba una dificultad hay algo que está interrumpiendo su comunión conmigo y sabes yo que hago cuando estas flores están decaídas para que vuelvan a estar resplandecientes y entonces tomándola en su mano dijo riego mis lágrimas sobre ellas y las levanto y vimos como de una manera poderosa esta flor comenzó a tomar vida una vez más y sus colores aparecieron nuevamente luego simbólicamente tomó una de aquellas flores marchitas y las lanzó al fuego y dijo mira esta persona me había conocido y se apartó ahora muere sin mí y es lanzada al fuego cuando salimos de aquel lugar podíamos ver que había un castillo muy hermoso lo veíamos muy pero muy lejos y notábamos algo particular era que nadie se atrevía a acercarse hacia aquel castillo y creemos que es el que nos habla la palabra en Apocalipsis 22 1 que dice después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero creemos que allí probablemente puede estar la presencia de Dios en el tiempo que tuvimos esta experiencia en el reino de los cielos teníamos tanta alegría en nuestro corazón sentíamos una paz como la que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento y comprendimos como dice en primera de Pedro 1 4 que hay una herencia incorruptible reservada en los cielos para todos nosotros Lucas capítulo 22 versículo 30 dice la palabra de Dios para que comáis y lleváis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel en aquel lugar tan maravilloso Dios nos permitió observar el salón de recepciones más hermoso que nunca jamás hubiéramos pensado que existiera en alguna parte del universo allí en aquel lugar vimos un trono gigantesco con dos sillas en oro puro y piedras preciosas que no existen en ninguna parte de nuestro planeta frente a aquel trono gigantesco se extendía una mesa que no tenía fin y aquella mesa estaba vestida de un mantel blanco resplandeciente un blanco que tampoco hemos podido ver en la tierra y encima de aquella mesa habían toda clase de manjares delicados habían uvas del tamaño de una naranja y el Señor Jesucristo nos permitió comer y disfrutar de aquellas uvas y aún increíblemente conservamos su esencia su sabor todavía es algo tan grandioso amigo y hermano que tú no te imaginas lo que hay en el reino de los cielos y lo que Dios tiene para ti allí también en aquella mesa Dios nos permitió ver el pan el maná que habla la palabra de Dios y pudimos también disfrutar de ello muchas cosas maravillosas que no existen en nuestro planeta nos esperan en el reino de los cielos como una herencia incorruptible manjares delicados que no existen allí estaban y disfrutaremos de ellos cuando estemos allá en aquel lugar algo que nos sorprendió era que aquella mesa de lado y lado de aquella mesa habían sillas y en el espaldar de cada silla había un nombre inscrito y pudimos ver nuestros nombres claramente pero nuestro nombre ya no era el mismo que teníamos aquí en la tierra sino que era un nombre diferente que ninguno conoce sino el mismo algo que nos sorprendió y pudimos entender fue lo que dice la palabra de Dios donde dice no os regocijéis de que los demonios se os sujetan sino maravillaos regocijaos de que vuestro nombre es escrito en el libro de la vida que está escrito en los cielos allí había muchas sillas hay lugar suficiente para todos aquellos que quieran ir al reino de los cielos también habían sillas que estaban siendo quitadas de aquella mesa eso significa que hay almas que hay hombres y mujeres que hay personas que se cansaron de servirle a Dios y que sus nombres son borrados del libro de la vida y que son quitados de las bodas del cordero Dios también nos permitió ver en aquel lugar a hombres de la Biblia personajes maravillosos que leemos en las escrituras y uno de aquellos personajes que nos asombró fue Abraham Abraham era un anciano pero no en su aspecto físico sino en la sabiduría que tenía y Abraham su cabello era completamente blanco pero eran como filamentos de vidrio como filamentos de diamante pero lo que más nos sorprendió era que aún era más joven que nosotros porque en el cielo todos rejuveneceremos algo que nos sorprendió fueron sus palabras Abraham nos dijo algo que nunca olvidaremos él nos dio la bienvenida al reino de los cielos y nos dijo que nosotros pronto estaríamos en ese lugar porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproximaba a la tierra y les xoqi a la tierra de las que nosroyamos después